La joven oriunda de Capiobí fue asesinada al 6 de abril de 2013 en su departamento ubicado sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas. Todavía de impotencia, todavía de impotencia porque no llegamos a nada, todavía no tenemos nada concreto y seguimos caminando así sobre la nada, esperando que encontrar algo que nos ayude a encontrar al culpable o a los culpables. Según dictaminó la autopsia efectuada, Lucía fue golpeada con un objeto contundente, posiblemente un martillo, ultrajada sexualmente y murió asfixiada por inhalar monóxido de carbono. Es que tras el ataque, él o los homicidas prendieron fuego la habitación en la que dejaron a la víctima inconsciente con el fin de borrar huellas. A tres años del hecho, la causa continúa sin detenidos. Uno de los sospechosos más implicados fue Nicolás Sotelo, quien estuvo tras las rejas más de 20 días, pero luego fue liberado por falta de mérito, gracias a los resultados negativos que arrojaron las pruebas genéticas. ¿Crees en la justicia misionera? Si yo dejara de creer, es como que el camino se va a hacer más pesado, como se está tornando desde el 6 de abril hasta ahora. Entonces, hay que sacar la confianza de algún lugar y así uno por lo menos sobrevive a todo lo que es esta constante incertidumbre de no saber qué pasó en realidad. En los allanamientos efectuados se recolectaron varias muestras de ADN y pistas, aunque los cotejos hechos con el patrón genético de los sospechosos dieron negativos. Esa persona que hizo eso, yo a veces me pregunto, ¿será que tiene madre, que tiene hermana, que tiene prima? Hizo una cosa tan mal, una persona que nunca ofendió a nadie. El dolor sigue intacto, pero no impide a que su familia y amigos sigan pidiendo justicia. Lu, aparte de ser mi hermana, era mi mejor amiga, era una persona que estaba constantemente conmigo, yo pasaba mucho tiempo con ella. Era una persona muy familiera, así que todos los recuerdos que tenemos nosotros, en base a eso, era la princesa de la casa, la malcriada, lo que siempre digo, ella siempre fue la que vino a poner la frutillita del postre a mi familia y así la recordamos con esa sonrisa, con esa buena onda, con esa seriedad, siempre mirándote y observando todo, pero siempre dispuesta a ayudar.